¡Idola! ¡Maestra! ¡Tirame un beso! ¡Tirame un beso! ¡Qué beso, Riguenda! Muy buenas noches a toda la gente, bueno, a todos los presentes acá y también a la gente que está en su casa. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Silvia Flores, tengo 24 años, soltera. Bueno, hoy vine a hablarles de mí y de cosas que me dan rabia, de cosas que me dan mucha rabia. Por ejemplo, a mí me da mucha rabia, por ejemplo, no ser perfecta. No ser perfecta me da muchísima rabia. Me da mucha rabia no tener, por ejemplo, el cuerpo de Angelina Jolie o de una Megan Fox, por ejemplo, ¿verdad? Me da muchísima rabia no poder ser perfecta. O sea, en la cara más o menos, ¿verdad? Bueno, pero me refiero al cuerpo, ¿no? Me da muchísima rabia no poder ser perfecta. Y me dan mucha rabia también las Megan Fox y las Angelinas Jolie's Paraguayas. O sea, esas chicas que vos mirás por la calle, 90, 60, 90, esculturales, y te preguntás así, ¿vos para qué viniste al mundo, por ejemplo? O sea, ¿para qué viniste al mundo vos? Para cagarme la vida. O sea, para hacerme sentir mal. ¿Entendés? Y te dan unas ganas de ahorcarle así, ¿verdad? Y le decís, ¡hueca! Porque no sé por qué motivo, razón o circunstancia, el hecho de pensar que esas chicas son huecas me tranquiliza. Me tranquiliza mucho. Entonces, bueno, casualmente ese tipo de mujeres me dan mucha rabia. Y ese tipo de mujeres son el tipo de mujeres que también dicen todo el tiempo, Yo como irán gordos. Yo no necesito irme al gimnasio.